La semana pasada tuvimos la visita de los gremialistas de la provincia de Neuquén, de los empleados de taxi y ellos comentan que la idea aquí en Villa Longostura es regularizar la situación de empleados de taxi. Por eso hoy estamos y tenemos la palabra de los propietarios de taxi. ¿Cómo es la situación actual? Bueno, mira, la verdad que yo casualmente estuve en la reunión esa de la reunión de los delegados de peores de taxi de la provincia de Neuquén y según ellos, que yo no lo vi, pero de toda manera confío en ellos que también pertenecen a Nación. Bueno, entonces el tema era lo siguiente. Sí, nos propusieron a nosotros de pedir un aumento y demás cosas. Nosotros ya estábamos tramitando con el señor Roth, tramitando esos trámites por el aumento. Pero de toda manera, mucho éxito no creo que va a tener acá este muchacho, a pesar de que son del sindicato de trabajadores de taxi, ¿no es cierto? ¿Por qué no van a tener éxito, digo yo? Por la sencilla razón de que acá no tenemos demanda, una demanda considerable como para recaudar y poner todos los peones de taxi al día, en blanco, digamos, ¿no? Este, entonces, por eso digo que no va a tener éxito, ¿no? Porque, vos fijate que nosotros acá, la temporada fuerte nuestra es enero y febrero. Y después ya estamos en baja, ¿ves? Ahora, por ejemplo, ves que los taxis están todos parados, no hay una recaudación considerable como para aportar ese dinero. Nosotros aportamos ese dinero y les dejamos de mantener los taxis, los autos, ¿me entendés? Estamos en una localidad donde hay un camino de tierra, deteriorado, cada seis meses nosotros tenemos que hacer seis, cinco, tenemos que hacer una revisación técnica obligatoria y en la cual nosotros tenemos que hacer todo un mantenimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, otro delantero, cubierta, hay un montón de cosas, tiene mucho gasto. La idea es aumentar dos veces al año para que no se vea el incremento en el bolsillo del cliente, ¿no? Sí, sí, eso fue lo que nosotros propusimos y también lo del sindicato de peones de taxi propusieron eso, pero, sí, nosotros a medida que va subiendo el combustible vamos a tener que aumentar la tarifa, porque no solamente el combustible aumenta, aumenta los repuestos, aumenta los neumáticos. ¿Cuál sería hoy el precio ideal, la bajada? Y de 10 pesos para arriba, de 10 pesos para arriba. 10, 11 pesos sería la bajada de bandera que lo que no compararía con el precio del mercado, digamos, ¿no? Porque, no sé cómo explicarte yo, vos te vas a un supermercado y con 100 pesos no compras ni siquiera un chocolate, ¿me entendés? Rolando, ¿cuál es la explicación que le dieron en el Consejo Deliberante? Bueno, nosotros presentamos ayer, fuimos acá con el compañero también, varios colegas y presentamos, o sea, presentamos una nota en la cual nosotros hicimos un proyecto de ordenanza y pedíamos un 20%, en realidad el aumento, hoy la tarifa, hoy actualmente tendría que estar 11,75 a la bajada de bandera, que es el precio del litro en hasta premio. Bueno, nosotros estamos de un 40, pedimos un 20%, un ajuste ahora del 20% y el otro 20% el primero de julio, que arranca la temporada, el local está ocupado, ya está con trabajo. Entonces no va a ser tan fuerte el impacto. ¿Se lo negaron? No, 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 nos atendieron bien, inclusive mañana jueves tenemos que ir, porque tienen un plenario y ahí la presidenta del Consejo nos va a informar qué es lo que sucedió en ese plenario y posiblemente se pueda tratar en la sesión del Consejo del día lunes. Yo creo que va a ser viable esto, porque estamos pidiendo algo que es totalmente justo. Nosotros desde el primero de noviembre tuvimos un aumento del 40% en combustibles, repuestos llegamos hasta un 60%. Tenemos impuestos municipales, lo que nosotros pagamos por derecho de parada, por patente y demás impuestos que pagamos, nos aumentó un 30%. Y bien lo dice la municipalidad misma, ellos tienen obras proyectadas y ahora no le dan los números, no le cierran por los costos, los aumentos que ha habido. Entonces nosotros volvemos a insistir, que ya habíamos, hace tiempo que estábamos tratando dos veces en el año el aumento. Y bueno, ahora presentamos, porque presentamos una nota y nos dieron un plazo de 30 días, que tenían que verlo, estudiarlo. Por eso mismo elaboramos un proyecto de ordenanza para que sea tratado. Y creo que vamos a tener, como siempre, se hemos bien recibido en el Consejo y bueno, esta vez no va a ser distinto.